Un, dos, tres Bueno, más prietita Como te extraño, Tlacuacha Trigueñita hermosa, linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Conte muy contenta porque estoy aquí Y bueno, pues vámonos con otro tema, señoras y señores En esta tarde, José Juan Y José Juan, solo para ti, compadre Vámonos pues, díselo Cánchale, compadre Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte y ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te hiciera esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan mal Y por tu culpa estoy viviendo donde ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Gracias, van a aplaudir ahí en casita Muchas gracias al amigo José Juan Por esta colaboración Y bueno, pues nos vemos a la próxima, amigos